Un líder en el país, un pletito lo traigamos, mal amascado, todos están amordastados Los raperos de los rapean, solo dan patadas de ahogados Y la C&P's quiere que esté en cine, se avinden No te conforman algo que nos haga mierda Alimenten en el servicio de la tarima de unos muertos como el vicio del sexo servicido Alimenten en el campo, no le dicen nada, y hoy saben que le reveló todo lo que sucio ¡Calla! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hijo, tu madre es un vaco desde mi Ja, 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 me envidia porque voy, como en Chalice En el estudio bajo el ritmo, técnicamente soy Bruce Lee Mi flow, hace que no te mata, escucha el torpe, bro El niño como el mismo, pero lo paga por manos de Parkinson Oh, puede sacar discos discos Pero yo con un solo track, puedo hacer que deje servicio Durante su mente y lo juro, es de rap para niños La pregunta del millón, que tú no puedes copiar, sigue en el ritmo Este mixtape es un enigma, como la regla negra Se escribió un día para todos los rappers Son de extrañar y de rima Putas me miren y por obra de miga quedan embarazadas Estoy chateando, animando y follando como el Dr.Mac ¡Cata! ¡Quiero oírnos! ¡Listery! ¡Pásense ya! ¡Cata de rap! Piar como yo, se te rompa la quijada, bro Trata de rap, piar como yo, se te rompa la quijada, bro ¡Yeah! ¡Y ya está, tengo en un plato!